El día de mañana pues la vida es breve, más que la fama Es que te depara una última jornada en cama Efermo y sembrando canas, solo Dios sabe la trama Pero qué es lo que se trama, si mueren valores como todidas flores Ruegos muertos que se descomponen, son dejados por ampones Más violentos que acapones, sigue el ritmo de los tambores Son riquen como leones, corten sus tendones, torno a peones Mueren por amores, me muero por escribir Y ya siento los temblores, mueren por ser picores Soy de los demoledores, no me cortes Tengo anotaciones que mueren sus goles Mueren semongoles, imitadores que copian canciones Y le llaman cobre, muere el hombre pobre Y al menos que robe, muere el pobre Simple es el cali, se copa, se cobre Y se mueren, cabrones, se mueren Ay, se mueren A calentar un poquito Me pasó cuando dentó sus goles, no? Así no me gusta ¿Cuánto tiempo? ¿Un año? ¿Ten años? ¿Pero? ¿Cuánto tiempo quieres que tu vida miserable para tu vida perdida? ¿Quieres 10 más años? ¿Cuál es 10 años? El grupo salió en el invernadero de la tarde y sus pitos se pierden pero tus discos no se venden bien Quiero que los mantiene atentos desde que después de intentos separó su culo de los asientos Es perroviso y con un chorizo de fuera aterrorizo haciendo caso a un mito de lo que mi madre quiso que fuera ¿Y quién me espera? Fue caminando con botas y suela y detrás de la grupi de tu abuela Pate a la escuela mamá, rompe por una dama perdona ni corrieta de en cama quise esquivir por la letra pero esquivo freno en forma de poema enferma emo, cortándose las penas con bolsica de panda la banda, banderosa manda los millonarios y su tierra de demanda se demoró anda el calamón, el alcohol, el jacor la moda, la droga, domina ese bombón ahora se viola con todo pie con pie al mundo, el micrófono sólo así trae dolor seguro que es amor métricas escritas como matemáticas de valor, te falta valor vende del pollo en el ventilador un golpe 8 de mi corazón bizcocho y fucochosas tetas con amor con amor que es un icono no, 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 no de languagesica es un icono Voy a dar un poquito más